El mal momento del Guadalajara parece ser crónico, al menos en un tercio de sus partidos durante este torneo, el rebaño ha dejado ir puntos importantes en los últimos minutos. La más reciente muestra fue el fin de semana en Toluca, donde los Diablos Rojos les arrebataron al menos dos unidades al quitarles la victoria con un empate en la última jugada. Tomando en cuenta que Antepueblo iba ganando 2 por 0 y terminó perdiendo, además de que contra León tenía el empate y perdió, así como con Atlas que iba ganando y empató, son en total 8 puntos, los que ha dejado escapar el rebaño a lo largo del certamen. Yo digo que nos ha faltado madurez también, de saber manejar los partidos, los momentos, los tiempos, y es parte de un aprendizaje, es parte de un aprendizaje que tenemos que tener todos. Yo soy corresponsable, o sea, soy responsable junto con mi cuerpo técnico, tenemos cosas que mejorar. Si el Guadalajara hubiera mantenido esos resultados, hoy tendría 22 puntos, lo cual le alcanzaría para estar en la tercera posición con un partido menos disputado, pero la realidad es que apenas cuentan con 14 unidades y la directiva está intranquila. Veo lapsos de muy buen funcionamiento, de verdad lo digo, de muy buen fútbol, pero lapsos. No son partidos completos, nos ha costado puntos, no estoy contento con el puntaje que tenemos y tenemos esa obligación y responsabilidad en los partidos que faltan y al final haremos cuentas, por supuesto. A un punto de la zona de reclasificación, con 14 unidades en 12 partidos, el Chiberio se jugará todo en cinco encuentros durante un par de semanas. Monterrey, Cruz Azul, Tijuana, Pumas y Necaxa son las últimas llamadas para Marcelo Michele Año y los suyos, o logran corregir, o el torneo se les escapa de una vez por todas. Seguimos sin ser capaces de resolver esos pequeños detalles que te cuestan partidos, tenemos que seguir insistiendo, no podemos regalar puntos, regalar partidos, tenemos que seguir insistiendo en corregir eso y una vez que lo corrijamos seguramente vendrán las victorias que la gente merece. Bueno, revisamos entonces los números del Guadalajara en sus últimos ocho partidos, de la fecha 5 a la 13, contra Tigres perdió tres goles por uno, contra León perdió dos goles por uno, contra Puebla perdió tres por dos, con San Luis empató a dos, con Santos ganó, es el único triunfo que tiene, uno por cero, contra América empató a cero, contra Atlas uno por uno, y contra Toluca lo sucedido, lo sucedido el día sábado con ese gol que reciben de Leo Fernández al minuto 95. Mario Carrillo, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo con las chivas rayadas del Guadalajara? Bueno, sí, hay crisis de resultados, veo yo, yo creo que el partido de Toluca a mí me gustó, me gustó con el equipo completo y me gustó también con nueve jugadores de campo, le falta poco, yo responsable de todos, es decir, compartido, desde Leaño, su cuerpo técnico, por supuesto los jugadores, por supuesto la expulsión que hombre, no sé qué minuto, veintitantos se hace expulsar, por favor, es decir, ya dejarte con uno es desventaja, pero después lo temerario que es la experiencia que le falta a todo el equipo, por supuesto que le falta a él, a Leaño, él la está adquiriendo, a ver hasta cuando le alcanza, pero yo creo que esto es general y compartido. General y compartida la responsabilidad. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo ganar los partidos, David, al equipo del Guadalajara? Bueno, yo creo que es un tema también que tiene que ver mucho con la, a mí me parece que es la falta también de personalidad, de liderazgo en el campo de juego. Este Guadalajara no tiene demasiados líderes, si tú analizas la alineación de Chivas y buscas líderes, no los hay, hay buenos futbolistas, sin duda alguna, hay jugadores jóvenes también muy destacados, el caso de Beltrán, el caso de Olivas, pero el caso de Alexis Vega, que también es un muy notable jugador, JJ Macías que entró y marcó el gol, pero realmente Chivas se cae, de pronto se cae y hay varios resultados, no solamente el del sábado en la bombonera, hay varios, aquel que iba ganando en Puebla 2 por 0 y terminó perdiendo 3 por 2, el Atlas de Alíba ganando 1 por 0 y le terminaron empatando a 1, el de León, quizá uno de sus mejores partidos, termina perdiendo 2 goles por 1, a mí me parece, estoy de acuerdo con lo que dijo el profe Mario Carrillo, es una crisis de resultados, porque en nivel futbolístico, Chivas ha mostrado una evidencia clara de que ha jugado mejor para tener más puntos. Está por debajo, ¿no?, el equipo del Guadalajara, Hugo, con relación a lo que su plantel o su equipo puede dar? Pues sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero escuchamos también a Peláez lo que dice, y aparte de la crisis de resultados, viene acompañado de una irregularidad en su juego, y como dijo Ricardo Peláez, hay momentos que se juega bien, a veces brillante, a veces regular y a veces muy mal, y esa irregularidad pues está haciendo ver que Chivas pues no está teniendo ni sumando puntos de los ocho últimos partidos, nada más ganó un partido, y luego por lo que estaban comentando los compañeros ahí de producción, los cinco partidos que le quedan a Chivas no son nada fácil, así que va a sufrir, no solamente para la reclasificación, porque si no entra la reclasificación va a ser un fracaso tremendo, pero yo creo que tiene plantel y jugadores, si muestran regularidad y eficacia, pueden meterse a la reclasificación casi como obligación, como equipo grande. El cierre de temporada no es nada sencillo para el Guadalajara, Roberto, con la ventaja de que tienen un partido pendiente, este miércoles juegan ante el conjunto de rayados de Monterrey, lo sucedido el sábado en Toluca, ¿es más responsabilidad del cuerpo técnico o de los futbolistas? A mí me parece que lo sucedido ese día es lo que puede suceder en cualquier partido de fútbol, para mí fue la mejor actuación del Guadalajara, en lo que va el torneo. Quizá la par con la de León. Yo recuerdo esa que menciona David en León, pero hubo lapsos muy buenos, lapsos no tan buenos, creo que aquel partido merecía ganarlo Guadalajara, o sea, hizo más que León y termina perdiéndolo, porque así es el fútbol, pero en este de Toluca creo que fue mucho más consistente el Guadalajara en su juego, fue ampliamente superior los 23, 24 minutos que jugaron 11 contra 11, bien expulsados Cisneros, error, garrafal ahí, llegada tardía, y después jugó como tenía que jugar con un hombre menos, no renunció al ataque, se protegió bien en sector defensivo, mueve sus piezas Leaño, entra un centro delantero, porque había prescindido del mismo en el arranque, entra Macías y de inmediato rinde frutos con una gran jugada de Beltrán, muy bien definida por Macías. Beltrán que para mí es el mejor de Guadalajara en estos momentos. Por los altibajos de Alexis también, que no ha participado con la frecuencia que él quisiera y que las chivas necesitan, Beltrán lo mejor que tiene Guadalajara. Ese era el manejo de partido, es cierto, al final puedes decir, enfríale un poco más como lo intentó Alexis, le da una patada a Alexis a los 94, que no sé si era de tarjeta roja, hubiera cambiado esos minutos finales, y sí puedes pensar, falta de oficio quizá en esos minutos finales, pero después, bueno, ¿qué haces si el cuate de enfrente agarra el balón como lo agarró Leo Fernández y no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas, pero él busca hasta que define de esa forma y mete un golazo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue culpa de Leo Fernández. Claro, el problema de chivas es que empatas un partido que sentías ganado y eso se lo añades a varios partidos de no ganar. Ese es el problema. Hay varios partidos en los que el Guadalajara creo que jugó para merecer más puntos, pero ya llegas a una parte del torneo en que, olvídate cuántos puntos merecías, ya te urge meterte, como bien decía Hugo, en zona de reclasificación, aunque sea, ahí está la problemática de chivas, yo los veo unidos a los jugadores, los veo funcionando de acuerdo al potencial con el que cuenta, ¿no? Tampoco puedes pedir mucho más fútbol en este equipo. Sí, porque más allá de si los merecías, si no los tienes, no te va a alcanzar para estar por lo menos en repechaje. Así es. Mario, rápidamente, el miércoles contra Rayos de Monterrey. Gana. Después visita Cruz Azul. Empata. Cuatro puntos. Después recibe a Tijuana. Profe, maravilloso. Gana. Después recibe a Pumas. No, 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 pues. Empata. Ya lo convenció el año, profe. Pierde. Para ti está entonces en repechaje. ¿Pierde con el Caxa? ¿Es el único que pierde? Sí. Con el Caxa. Pero le dio más de cinco puntos. ¿Pierde con el Caxa? Le dice más de seis puntos. Siete puntos. Le dio siete puntos. ¿Está calificado? Con eso está calificado. Muy bien. Porque el promedio es de veintiún puntos. No, no, con siete no lo sé. Yo creo que necesita nueve puntos, ¿eh? Creo que necesita nueve puntos. No, pero para repechaje han llegado con veintidós el último o con veinte. O sea, busquemos un promedio, veintiún puntos. Entonces, con los siete que le da Mario, estaría en repechaje Guadalajara. Creo que le dio más. Dos triunfos, dos empates y una derrota. Ocho. Ah, le dio ocho. Ah, no, no. Bueno, pero sin prisa entonces, Mario. Y sin optimismo. Pero no convences a David, ¿eh? Bueno. No estás convencido, ¿verdad, David? No, 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 no. No, es que el plan del profesor Carrillo es muy, muy, muy halagüeño, muy positivo, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá. Yo veo a este Chivas ahora más presionado. Lo que pasó en el campo de juego al término del partido en Toluca también puede ser, de alguna manera, una muestra de lo que está pasando dentro del plantel. No es normal que un jugador como el Pollo Briseño le reclame a otro. Bueno, es normal que le reclame. Pero llegar a los golpes entre dos compañeros o a los manotazos entre dos compañeros en un, en pleno campo de fútbol, pues es algo que denota que hay ya desesperación al interior del plantel porque no se consiguen los resultados. Sí, sí. A ver, si no te convenció Mario Carrillo, entonces me gustaría escuchar qué cantidad de puntos le das al Guadalajara, David, contra Monterrey. Contra Monterrey es partidos en el acro, ¿no? Sí. Es en el acro, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que va a empatar. Uno. Va a empatar. Contra Cruz Azul en la Azteca. Pierde. Ok. Contra Tijuana en Guadalajara. Gana. Lleva cuatro. Contra Pumas en Guadalajara. Empata. Empata. Cinco. Y contra Necaxa en Aguascalientes. Empata o pierde. Seis. Uy, no, entonces ahí sí, ahí sí no dependería de Chivas. Para ti, Hugo, más allá de las cuentas, para ti, ¿alcanza repechaje el Guadalajara? Sí, sí alcanza. No tengo la bola de cristal rojiblanca de Mario y la bola de cristal nubosa de David, pero sí, sí clasifica. Sí, bueno, a repechar. De repechazo, ¿eh? Exacto. De panzazo. De panzazo justo. También lo veo. También lo ves. Lo veo jugando un partido de reclasificación como visitante. Como visitante, y entonces ahí vendrá el problema, ¿no? Sí. Porque entonces otra vez podríamos estar hablando de un Guadalajara que le alcanza única y exclusivamente para repechaje, que no le da para estar en Liguilla. Eso es. ¿Y tú, Mauricio? Para mí, para mí lo va a estar ahí arañando. Yo también creo que va a estar en repechaje, pero entre los de abajo va a tener que jugar de visita y a 90 minutos se va a jugar la calificación a Liguilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!